¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Te la puse por puto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, brother! Tengo poca munición ¡Me disparan! ¡De día uno! ¡Ven, espera! ¡Recargando! ¡Regretando a la base! ¡Listos para disparar! ¡Avión artillado hostil arriba! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Listo para la misión! ¡Uy, perdí mi mamá! ¿Está en partida? Sí Estaba en una partida que creo que en Vanshacker porque se acaba de sacar un avión artillado en... en nada ¡Ah! Y tienes skin base, o sea... Sí, 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 sí ¡Qué entendible! Hasta que lo... ¡Ves este hijo de puta! ¡Solo hagan mis snipers! ¡Ves este man! ¡Este man! ¡Ah, exacto! ¡Ah, exacto, era muy cortado! ¡Nos di a los dos seguiditos! ¡Puro cabeza! ¡Hijo de puta! ¡Le sacaron! ¡Le sacaron! ¡Le sacaron de la partida! ¡Le bañaron en media partida, César! ¡Le mataron en media partida! ¡Le bañaron en media partida! ¡Qué! ¡Qué! ¡Fue feliz, dice! ¡Ah, jodas! ¡Le bañaron en media partida! ¡Qué! ¡Hijo de puta! ¡Ahorita salió el mensaje, weón! ¡No! 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 ¡Le bañaron en media partida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ves! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Mamando! ¡Yo sabía que era hacker! ¡Porque el man le vi en la killcam y le mató de cabeza a una y de una me dio a mi la otra! ¡Casi sin apuntar el hijo... Hay homeshopperador, es así, con valoración... ¡Oquita es puerca! ¡Eh que quería agarrar! ¡Ese ha en serio! ¡Oh! Ay, lo tuve que cambiar de arma Ah, me hizo falta un hito Ah, puedo rusher con calma Ah, con calma no A lo malzano Uy, soy Dios No, 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 es que había un dardo Me electrocutó el luz Ah, eran dos por... Ahí llegan dos comprimers Quierta puta Uy Uy Va un ataque de mortero Uy, casi me hago una triple y de totazo Uy, casi me hago una triple y de totazo UBA aliado en línea UBA aliado en línea UBA A ver, hijo de putas Ahí les va el vito, hijo de putas, güey Ahí no hay detrás de él ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Eso me hace caer unquito de qué puto cosa! ¡Uy! ¡Longbow return! ¡Quita esa caerá! Voy a caer... Voy a caer aquel beat talvez. ¡No, no, no! ¡Candeando cargador! ¡En vivo a batir! ¡En vivo! ¡Eso, puto! ¡Uy, no! ¡Logrado! ¡Chúpalo! ¡Quítese la verga! ¡Es en el barrio! ¡Uy! ¡Me lo robo! 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 ¡Uhhh ¡Ay, matelo! ¡Ay me doy! ¡Oh, si! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Morre el Crustáceo Cascarudo! ¡Triple muerte, puto! ¡Triple muerte, puto! ¡Porque me lo ordenó! ¡Exact! Bueno, ya la picaron. Estaba jugando con él. ¡Uy, qué cañada! ¡Ay, Dios! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! ¡Uy, buenísimo! ¡Qué de esta puta! ¡Triple muerte! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Los bate a través del humo! ¡Esos no me han repuntado! Dime que sale la última muerte para que me reporten Reportado ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué ato! ¡Uy! ¡Les di a los huesos! ¡Uy! ¡Tiene las secundarias automáticas! ¡Yanakimbo! ¡Déjala ejecuta este hijo de puta! ¡Déjala ejecuta! ¡Eso es hijo de puta! ¡Eso es hijo de puta! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es hijo de puta! 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 ¡Eso es hijo de puta Estamos tomando bravo. Estamos tomando bravo. Estamos tomando bravo. Asegurando bravo. Sí, destruirás. Perdemos a Charlie. ¿Cómo que Charlie? Pero estoy acá. El objetivo Charlie está en peligro. Recupera. Es. ¡Bien junto a mi marcador! El objetivo Charlie. ¡Puta! Por aquí. Eliminado a los cargadores. ¡Los cargadores! ¡Los cargadores! ¡Los cargadores! ¡Los sistemas romp en línea! ¡Los ataque aéreo de precisión aliados! A ver hijo de mi. ¿Cómo están? ¡Atentos UAV retirándose de las zonas! ¡Ah! Se la recargan. ¡Van para el Slay! ¡Último cargador! ¡Uy! No tengo balas. ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Pues a la pierna! ¡Se está tomando bravo! ¡Toma! ¡Cuidado! No tengo balas porque no hay balas. No tengo balas porque no hay balas. ¡Maldito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Pues a la pelu! ¡Pues a la pelu! ¡Ay! ¡Bues a la pelu! ¡You! ¡Uy! ¡We! ¡Estoy recargando! ¡Curri, curri, curri! Acaba el desafío de los bajos de preparación No sé qué bajas No sé cuánto son ¡Ay, mierda! ¡Ahora sí ya cabe! ¡Ahora sí ya he hecho! Aquí estás Ahora hay más el engaero, ¿no?